Aquí andamos a la orden por canica me apodaron Y en todas las condiciones mi esposa que me ha apoyado Y ya que andamos bien entrados brindaré por mis hermanos Los que nunca me han dejado Por mis hijos doy la vida para mi es lo mas sagrado Son mis viejos mi alegría lo mejor que Dios me ha dado No se si ya lo han notado que al millón pocos andamos Porque al cien ya dicen varios Envidiosos hay montones que me están tirando a diario Que quieren darme pa' bajo Que les duele lo que hago Que hasta lo que yo me trago Dicen que les hace daño Puro pa' adelante vamos Dicen que el hambre es canija y más el que ya lo ha aguantado Un tiempo le batallamos y en eso no se fijaron Ni siquiera me ayudaron y son los que andan hablando Derechito ando jalando Porque gracias a mis viejos Soy lo que soy Y por ellos estoy donde estoy Y mientras Dios me lo permita Puro pa' adelante voy De un varón es la palabra y lo que hablo lo sostengo De una mano sobran dedos para ver a los sinceros Quienes son los verdaderos Que en las malas estuvieron Pues de todo yo me acuerdo Por un chavalo sin futuro muchas veces me miraron Mis amigos me ayudaron y aquí los traigo colgando Y aunque muchos me ignoraron Y también se me voltearon Hoy ya dicen lo contrario Seguimos en el refuego por el humo la navego En la cintura la vereta por si alguien se me acorrienta No crean que yo soy violento Simplemente no me dejo La familia está primero Ya con esta me despido Ahí les dejo este corrido Seguimos en la jugada Disculpe si le he ofendido Mi mano es para el amigo Que Dios quite del camino A todos mis enemigos No crean que yo le he ofendido No crean que yo le he ofendido No crean que yo le he ofendido No crean que yo le he ofendido